La única de las maravillas construidas por el hombre en el pasado que sigue en pie es a un objeto de controversia y de polémica, polémica sobre su datación. Pues los expertos aún no se ponen de acuerdo acerca de la fecha en la que se construyó la gran pirámide de Keops. Eso sí, la mayor parte coinciden en que parece necesario retrasar unos años su edificación, lo cual presenta un serio problema. No la habría construido Keops, pero otra de las viejas polémicas y sospechas sobre esta mole piramidal de 150 metros de altura es la relativa a su interior. Allí se han descubierto pasadizos y dos cámaras funerarias, la de la reina y la del rey. Pero ¿existen cámaras aún ocultas en el interior de la pirámide? La búsqueda de una cámara oculta en la gran pirámide de Keops nos remonta a 1993. Ese año, el Servicio de Antigüedades de Egipto decidió habilitar en el interior del monumento potentes ventiladores eléctricos para renovar el aire de las cámaras. La causa de aquello había que buscarla en intenso turismo. Todos los días miles de personas penetraban allí, generando una humedad que afectaba a las rocas de las paredes. A la larga, aquello podría poner en serio peligro la integridad del monumento más visitado del planeta. Para efectuar aquel complejo trabajo se buscó al mejor especialista. Los egipcios lo encontraron en Alemania. Se llama Rudolf Gantenbrick, un ingeniero experto en robótica que había creado UCOAUT-2. Un pequeñísimo robot que se convertiría en protagonista de un sorprendente descubrimiento. UCOAUT-2 es minúsculo. Su reducido tamaño, pese a su extraordinaria destreza en movimientos, gracias a un sistema similar al de un vehículo oruga, lo convertía en acto adecuado para penetrar por los minúsculos canales de ventilación que parten de las cámaras reales. Canales de 20 por 20 centímetros por los cuales ninguna persona puede penetrar, pero UCOAUT-2 sí estaba capacitado para ello. Armado con dos potentes focos de luz halógena y una cámara de televisión miniaturizada, el robot penetró por los canales de la Cámara del Rey. Los recorrió palmo a palmo analizando el estado de la roca y grabando las imágenes de las arterias de la pirámide. Aquellos conductos tenían salida al exterior tras un centenar de metros de recorrido hacia las caras sur y norte de la pirámide de Keops. Posteriormente Gantenbrick procedió a efectuar la misma operación desde la Cámara de la Reina. Era de esperar que los conductos que partían de allí condujeran también al exterior de la pirámide. Pero ocurrió algo extraño. UCOAUT-2, tras avanzar 65 metros, no pudo seguir. Y una vez tras otra parecía topar con algo. Finalmente Gantenbrick, en previsión de que su robot pudiera dañarse, decidió hacerle regresar. Las imágenes que grabó el robot mostraron cuál era la razón que le impidió avanzar más. Se trataba de una losa de piedra que bloqueaba el pasadizo. Dicha losa, y esto era lo más extraño, tenía dos agarraderas de bronce. Parecían antiquísimas, tanto que una de ellas, fruto del paso del tiempo, había caído al suelo. Y allí estaba, quizá desde hace miles de años. Gantenbrick y los expertos que analizaron las imágenes llegaron a una conclusión. Aquella losa era una especie de puerta. Una puerta que quizá desembocaba en una cámara oculta. La esperada y deseada cámara oculta de la pirámide de Keops. Tras el extraordinario hallazgo que nunca mejor dicho pareció abrir una nueva puerta en la historia de la egiptología, cayó una lonza de silencio sobre el asunto. El servicio de antigüedades de Egipto censó en sus funciones a Gantenbrick. Este quiso proseguir, incluso ofreció correr el mismo con los gastos, pero las autoridades egipcias una y otra vez se negaron. Y con ello se logró impedir averiguar si, efectivamente, existe una cámara oculta en el interior de la pirámide de Keops. ¡Gracias!